Orbitafm.com.es Orbitafm.com.es Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Tal y como les estaba diciendo, hace algunos instantes ya se encuentra nuestro invitado para este día, Marcelo Larín, youtuber y también el estado muy pendiente siempre de temas políticos de nuestro país. Es nuestro invitado para este día. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás, Alexis? La verdad es un gusto estar aquí. Y sobre todo, fíjate que me agrada tanto que se tome en cuenta la opinión de algunos youtubers. O sea, esta área digital que está transformando una sociedad. Y eso hay que resaltarlo. Fíjate que una de las personas que le apostó primero a esto, y hay que decirlo, fue el presidente Bukele. Cuando me acuerdo que me lo encontré en Madrid y nos otorgó la primera entrevista. Que hemos sido el único canal de YouTube al cual se le ha dado. Y luego ustedes también que le dan seguimiento a youtubers y a lo que opinamos, porque básicamente somos otra forma de informar. ¿Verdad? De eso. Así que agradezco a los medios de comunicación y también a Dios que nos da la oportunidad de estar ahora con vida. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estos días tiene bastantes compromisos que atender acá en el país. Y pues un placer que esté con nosotros. Le recuerdo, amigos, si usted tiene preguntas, comentarios acerca de los temas que vamos a abordar en los próximos minutos con Marcelo Larín, lo puede hacer a través de nuestras transmisiones en Facebook, Twitter y YouTube. Ahí quedan estas entrevistas, están completamente en vivo. Así que nosotros también estamos pendientes de sus mensajes. Tenemos la otra vía que es nuestro número de WhatsApp, el 75 51 67 33. Le repito, 75 51 67 33. Bueno, Marcelo, iniciamos esta conversación hablando un poco acerca de cómo viven los salvadoreños en el exterior, como es su caso. Este toma de posesión de Nayib Bukele, la llegada a la presidencia de la república, luego de varias situaciones que han ocurrido y que al final podríamos decirlo que su punto final va a ser el próximo en esta etapa, digamos. Va a ser el próximo día sábado. Claro, es como que ese mismo día es bien simbólico porque se cierra una etapa e inicia la otra. Es el mismo punto final y punto de partida. Bueno, los salvadoreños como lo vivimos en el caso particular que vivo en Suecia. Allá no hay tantos salvadoreños como quizás lo hay en España, en Italia o en Estados Unidos. Pero la gente está muy ansiosa y lo segundo con esperanza. Fíjate, porque yo no había visto en ningún en ningún momento que motivara a un político o un presidente pagarse un boleto aéreo y venirse a verlo. Es decir, era la primera vez que yo vi allá en Suecia que está el grupo Nuevas Ideas Suecias, que les mandamos un saludo. Vi muchos que venían para acá, gente de Italia, gente de España. Entonces lo vi, aparte de la esperanza y confianza, se sintieron parte de esto. Porque aunque estuvieron en el exterior gente que vive en Milán, en Roma, en Madrid, en Barcelona, Valladolid, en Suecia y en todos lados. Jugamos un papel grande por primera vez en una campaña electoral. Porque fuimos muy activos los que vivíamos en el exterior. Entonces nos sentimos parte de esto. Porque en anteriores veces, pues los políticos cuando querían ser presidentes, lo que hacían es solamente ir a recoger dinero al extranjero. Llegaban a la presidencia y se olvidaban. Porque yo nunca he visto al presidente Sánchez Serén en un desfile de los salvadoreños o en algunas carrozas que hacen nuestros hermanos. No, fuimos ignorados. Por ejemplo, Oscar Ortiz, por ejemplo, siendo vicepresidente, recuerdo que cuando quería ser, fue a Suecia a recoger dinero y además nunca se le vio la sombra. Entonces hemos sido ignorados y solo tomados en cuenta por el dinero. Por ir a recolectar campaña, el dinero para la campaña. Y es la primera vez que el salvadoreño que vive en el exterior es que se toma en cuenta. Bueno, Marcelo, hemos visto que desde su canal la nueva revolución ha sido muy crítico y ha estado pendiente también de varias situaciones que ha denunciado el presidente electo Nayib Bukele. Entre ellos, situaciones que se da con el partido, podríamos decirlo, el partido de gobierno que es el que va a salir en este momento el próximo día sábado del gobierno. Bueno, y hemos visto una serie de situaciones que han ocurrido en los últimos meses que ha causado indignación en la población por la forma también en la que está cerrando este mandato el partido FMLN. Fíjate que bien lo ha dicho en tu última frase, el mandato que cierra el partido FMLN, porque a la gran mayoría de salvadoreños no nos cabe ninguna duda que quienes mandaron durante esta etapa presidencial fue el partido del FMLN, fue la cúpula. El presidente Sánchez Serén apenas y salían, pareciera que lo sacaban de un ataúd o lo descongelaban solo para que dieran las palabras y lo volvían a meter en un sarcófago o algo así. Entonces, ahí lo dijiste bien, fue la cúpula del FMLN la que mandó prácticamente estos cinco años. Son los que decidían qué hacer, qué no hacer, a quién ignorar y a quienes no. Entonces, en eso, como punto número uno y como punto número dos, cuando yo escucho al presidente Bukele haciendo denuncias, sabes que en el fondo me agrada y también me preocupa. Me preocupa por esta razón. Si el presidente Bukele denuncia eso, a mí me da la impresión que todas las denuncias que el presidente Bukele está haciendo no son cosas de este gobierno. Son cosas que también se dio en transición de Funes y Serén, en la transición de Saca y Funes de Flores y Saca y así. Pero no se denunciaron, se mantuvieron en silencio. Entonces, ahí es donde surge la primera pregunta mía. ¿Cuántas cosas pasaron muy similares a estas y no nos dimos cuenta? ¿Cuántas cosas, como los papeles que se han encontrado, los documentos, contratos, cuántos de estos realmente fueron quemados, fueron rotos, fueron tirados a la basura y la gente nunca se dio cuenta de eso? Esas son las cosas que a mí me ponen a pensar. No de lo que nos estamos dando cuenta, sino de cuánto es lo que nosotros nos supimos como sociedad. Entonces, es ahí donde entra otra etapa que juegan las redes sociales, porque ahora estamos en una etapa donde casi todos tienen Facebook. Hay personas que tienen dos, tres Facebook. Entonces, quiere decir que cada uno se vuelve un medio de comunicación. Yo voy y encuentro un papel, lo transmito en vivo y ya, eso se viralizó. Entonces, eso permite democratizar también eso y también permite no tener excusa al salvadoreño de decir, es que yo no me di cuenta. Hoy, sinceramente, es casi imposible que no nos demos cuenta de algunas cosas que están sucediendo. Abro un paréntesis, Marcelo, ya que me toca el tema de las redes sociales. Se presentó hace algunos días una iniciativa en Asamblea Legislativa, donde se busca que las personas que cometan delitos cibernéticos relacionados a la difamación, algunos que difamen desde cuentas que llaman troles, puedan enfrentar procesos judiciales que pueden terminar entre cuatro a ocho años de prisión. ¿Qué opina, Marcelo, de este tema que todavía ahorita ha sido analizado y ha pasado otra etapa en la unidad técnica del sector justicia? Va a ser analizado por el tema de las penas y luego ellos darán su valoración a los diputados. Bueno, fíjate que yo estoy de acuerdo en el tema de la difamación, en eso estoy de acuerdo, pero el verdadero sentir realmente de ellos para mí es que ellos en su mentalidad, fíjate cómo es una contradicción, porque van a combatir los troles. Hay que recordar que en la campaña electoral decían que los troles eran personas o eran cosas que no existían, eran cuentas falsas, alguien que no opinaba. De hecho, decían que era uno que controlaba como a 10 o a 15 cuentas de Facebook o hasta 20. En el fondo, la verdad, lo que yo creo que ellos han hecho el cálculo es que el presidente Bukele basó toda su victoria, aparte de la conciencia salvadoreño, en redes sociales y que ellos creen que eso es lo que va a volver a utilizar, creyendo que Bukele gana controles. No han entendido que la gente gana con personas físicas y reales. Entonces, ellos creen que esa misma técnica va a ocupar el presidente Bukele, que no es cierto. Todos eran personas reales y físicas y se pudo ver en las votaciones y en los 14 departamentos que se venció. Entonces, la pregunta es, ¿realmente a ellos les molesta que a todos los salvadoreños se difame o que se critique a los diputados? Porque principalmente es donde ahí vemos las críticas que se hacen, donde no es necesario ser un troll para decirte, a mí me incomoda qué cosas hace el partido Arena. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo mal es la prepotencia de Norman Quijano. Y mucha gente que no quiere subir su foto de perfil, pero lo hace. Y no necesariamente que yo no tenga una foto de perfil, no significa que no existo. Y me parece obvio un mecanismo muy tonto de cómo vas a ir a averiguar quién es realmente esa persona. Entonces, ellos no han entendido que las redes sociales prácticamente son el mecanismo de expresión de una sociedad que todo el tiempo estuvo silenciada, porque en los medios de comunicación tradicionales, si nosotros vemos quiénes son los mismos analistas, los mismos de siempre. Es que los mismos analistas de hoy eran los del 80, los del 90, los del 2000. Y son los mismos que no representan lo que yo pienso, lo que pensas vos como periodista o la señora del mercado. Entonces, esa cuestión ha fracturado el puente comunicativo entre medios de comunicación tradicionales y es donde incursionan los youtubers, los blogs, porque entonces sí representamos lo que dicen las personas. Entonces, creo que ellos en el fondo quieren coartar eso, quieren que la gente no se exprese, porque en los medios de comunicación tradicionales, ellos seleccionan qué se va a decir, qué no, qué va a opinar, qué no, qué tiene que saber la gente, qué no. En cambio, un blog, un bloguero, alguien que escribe en Twitter, básicamente él representa el sentir de muchas personas. Porque esto, mi estimado, es como una llamarada de fuego que ya nadie puede apagar. Así lo pudiera concluir. Y para agregar también el hecho que vos hablabas de cómo el presidente Bukele va a recibir el gobierno y cómo lo está dejando el FMLN. Si el FMLN en algún momento le cruzó la idea de que podía llegar a aspirar otra vez a la presidencia después de esta derrota, ellos mismos se están poniendo una soga al cuello con la actitud que están teniendo. Nada menos yo miraba, no pude hacer el programa porque yo ya venía en vuelo y me percataba cómo es que el presidente Sánchez Serén presenta 25 cajas, que hay como 25 cajas con unos folders que tal vez tuvieran 50 páginas o 100, 5 años de gobierno en tantas carteras de Estado. Y lo que me asusta más todavía no es el hecho de eso, sino que ellos nos creen tan tontos que nos vamos a creer esa cuestión. Y me asusta más todavía creer que el presidente, él se cree que esas cajas, ahí está toda la información. Ahí donde vos te das cuenta que alguien de la cúpula del FMLN le dijo, mira, anda a presentarte, tomate las fotos que ahí van las cajas. Y el de títeres va, porque es ilógico todo eso. Marcelo, en la página .com.esb tenemos este día como portada unas declaraciones que brindó el señor Cifrido Reyes. Él participó en una entrevista televisiva esta mañana y se le consultaba, una de las principales críticas que se le ha hecho al partido FMLN es que algunos sectores consideran que se han convertido en parte de una oligarquía, parte de la nueva oligarquía, unos llaman oligarquía de izquierda, oligarquía roja. Y Cifrido Reyes dice que esto no es así y que le digan quién es el nuevo rico que tiene el FMLN, que le digan un solo rico que tiene el partido FMLN. ¿Qué opina Marcelo de este tipo de declaraciones y cómo ve también las críticas que se le hacen a este partido? Porque hemos visto fotografías de funcionarios o altos cargos en China, jugando golf en camionetas de lujo. ¿Qué opina Marcelo de eso? Bueno, mira, una de las cosas que dice, por ejemplo, la página. Cifrido Reyes, como lo tengo en pantalla, que digan quién es un nuevo rico del FMLN, solo digan uno, podemos empezar por él, el mismo. Podemos empezar también por Francisco Merino y por muchísimos más. Es decir, fíjate que aquí hay un concepto muy extraño de ser rico. Cuando un salvadoreño cree que es rico, deja de interactuar con el pueblo. Y el FMLN perdió porque se creyeron ricos y millonarios y dejaron de interactuar con el pueblo. Entonces, ahí en la mentalidad salvadoreña es eso. Cuando tenés pisto, cuando tenés dinero, es que ya no vas al mercado. Yo tengo varios amigos que veían a gente del FMLN comprando allá en el mercado central. Pero cuando empezaron a tener al poder, ya nunca fueron ahí. O iban a comprar a otros lugares muy caros. Entonces, ahí es la mentalidad tonta que tienen muchas veces de creer que siguen siendo representantes del pueblo cuando ya ni siquiera van a los lugares donde iban. Y la gente ha sentido esas cosas. Entonces, si nos ponemos a pensar que digan uno, es que podemos sacar una gran lista de personas que se han hecho ricas a base desde que entraron al gobierno. Por ejemplo, si Frío Reyes gana casi 7 mil dólares. 7 mil dólares. Eso es un sueldazo aquí cuando hay gente que vive con 300 dólares, 225 dólares. Es un sueldazo. Entonces, él podríamos considerarlo que en todo este tiempo es una persona rica, una persona acaudalada. No es una persona que vive en modestia. Y podemos decir, bueno, pero es que cuando se llega al gobierno uno puede darse esos gustitos. Yo recuerdo a Pepe Mujica. El presidente era de izquierda, pero él siempre andaba de una forma muy modesta. Ganaba 12 mil dólares en teoría y él donaba. Él se agarraba el 10 por ciento. Lo demás lo donaba. Entonces, sí se puede. Entonces, él sí vivió en coherencia con sus valores y con la ética. Pero vemos a un FMLN que anda en grandes camionetas que le dicen algo y ofende a las personas. Porque si fue dos reyes andaba un video circulando donde ofendía a las personas. Entonces, no es una cuestión de que se deja manchado la imagen. Es una cuestión que ellos se dejaron ver ahora quiénes son realmente. Porque hay un dicho que dice, si quieres conocer a la persona, dale un poco de poder. Y ellos se les dio el poder durante 10 años y ahí los conocimos. Y si hubieran sido tan buenos, no hubieran pasado al tercer lugar como fue ahora. En el caso del Partido Arena, ¿cómo lo ve usted y también sus seguidores en redes sociales que le expresan luego de los resultados del pasado 3 de febrero? Bueno, el Partido Arena la verdad que tiene bastante protagonismo en mi canal. Una de las cosas que digo que Arena fue o sigue siendo uno de los partidos que va en proceso de perder muchísimo más votos es por culpa de Mauricio Interiano y por culpa también de Carlos Calleja. Para mí, ellos dos son los personajes que se acabaron al Partido Arena. Bueno, vimos a Mauricio Interiano y lo seguimos viendo cómo él actúa y cómo durante toda la campaña, cuando ellos decían que iban a hacer una campaña limpia, realmente se dedicaron a hacer grandes difamaciones contra el presidente. Incluso empezaron a ofender y a llamar de una manera. Eso es, a todos aquellos que nos habíamos convencido que el presidente Bukele era ya como que el último cartucho que nos quedaba. Entonces, el Partido Arena se ha dejado ver también, sobre todo en el aspecto en donde si alguno de los diputados se pronuncia en contra de sus dirigentes, es que le aplican la ley del hielo. Yo escuché a Milena Mayorga que, para mi forma de pensar, ella tiene mucha valentía y fíjate cómo es. Es decir, tenés que tener mucha valentía. A partir de ahí, te das cuenta que el Partido Arena se basa en la intimidación. Recuerdo en un video de Milena Mayorga que dijo, ya no le tengo miedo a la cúpula. Te podés imaginar, ya no le tengo miedo. O sea, los tenían intimidados. Y cuando ella suelta esas declaraciones, Mauricio Interiano lo que hace es vetarla. Y empezó a callarla, silenciarla, para que no participara dentro de las reuniones. Entonces, la verdad es que eso que está haciendo el Partido Arena para El Salvador me parece genial. Y que sigan así, porque hay nuevos actores que están y quieren ocupar ese lugar del Partido Arena. Yo me veo, sinceramente, en un futuro que el partido gana, sustituya al Partido Arena. Y que el FMLN, en un futuro, va a ser sustituido por el CD. Así es como veo que está perfilándose toda la situación. Y como primera fuerza política, serán nuevas ideas. Pero el Partido Arena, la verdad, ya no es una bandera en la cual se pueda confiar. Yo recuerdo que antes, Lucir, fíjate, te estoy hablando quizás del año 2000, el que lucía, yo vengo de un municipio que no es rico ni nada. ¿Cuál es el municipio? Allá, en San Salvador, que no lo digo, porque me voy a ir a buscar los areneros. Está bien. No, yo soy de San Marcos, de aquí del sur. Entonces, de allá soy, allá crecí y todo. Y lo que puedo decirte es que la gente que andaba de arena hace muchos años atrás, se pegaba un alucín, que eran los que tenían el dinero. Y luego la mentalidad cambia, porque hoy te pones... Es que ni te has terminado de poner la camisa y devuélvanlo robado. Y es algo penoso. Lucir una camisa de arena es simbolismo de corrupción. Es simbolismo de robo, de saqueo, de odio, de división de clase política. Y del FMLN ya no se diga más. Entonces, yo realmente le agradezco a Mauricio Interiano su trabajo, porque su trabajo estuvo bien hecho, porque gracias a ellos, pues, en el 2021, básicamente van a perder muchísimos diputados. Ya que habla de eso, Marcelo, ¿qué opina de la campaña que se ha viralizado en redes sociales, que habla de sacar a los diputados que no cumplan y que no apoyen o le den respaldo a la población y que se vayan en el 2021, a pesar de que algunos han estado ahí por muchos años? Claro, sí, mira, es que ahí solo porque se mueven, no porque cualquiera pensaría que son estatuas. Ya no se mueven, ahí han estado. Hay unas que parecen momias ya. Deberían de estar en un museo o mandarla a Egipto, al Cairo, a ese museo, porque la verdad hay que haber relevo. Mira, el problema para mí no es que seas mayor. Ese no es el problema. El problema es que tengas una mentalidad troglodita. Ese es el principal problema. Voy a citar un ejemplo. Ahí está Dagoberto y voy a poner a Norman Quijano. Dagoberto es una persona que defiende mucho sus ideales, pero él se actualiza. Es un intelectual, un intelecto actualizado. Pero ves a Norman Quijano que quizás tenga la misma edad, que no, tiene una mentalidad troglodita, una mentalidad de un cavernícola. Entonces el problema no es la edad. Lo que se critica cuando se le dice dinosaurios, para mí no es su aspecto que sean viejos, sino su mentalidad, su forma de pensar, sus viejas ideas. Eso es lo que se critica. Porque una persona, por ejemplo, un joven, alguien que tenga mi edad, perfectamente, teniendo 30 años, pero defendiendo los ideales del FMLN y pensar que está bien. Ese es un cavernícola. Esa es una mentalidad dinosaurio. Y es que es eso lo que debemos de fomentar. No el hecho de creernos que todos los que son mayores irnos contra ellos. No. Para mí es eso. Que la mentalidad de dinosaurio no va a radicar nunca en tu aspecto físico. Y eso hay que decirlo. Sino en la mentalidad que alguien de 30 puede ser un dinosaurio. Y una persona, como acabo de decir, Dagoberto Gutiérrez, que tiene una mente actualizada. O también Walter Araujo, por ejemplo, que ya está mayor, digo, con comparación conmigo, pero es una persona que está actualizada. Entonces, puede tener la misma edad que algún diputado del FMLN. Y yo estoy seguro que a él no le van a llamar dinosaurio. Aunque tenga la misma edad. Entonces, radicaría en la mentalidad. Por eso es que es importante que transformemos la mentalidad. Solo así se va a cambiar una sociedad. Una sociedad no va a cambiar porque le hagamos estructura o pongamos más basureros en San Salvador. Hace media hora yo he estado en San Salvador haciendo unos directos. Y le decía uno porque me dijo, mira, qué bonito ha quedado San Salvador. Lo malo es la basura. Y yo le dije, mire, aquí el problema... Y me dijo, casi no hay basureros. Y yo le digo, es que el problema no son que pongan 15 basureras en una calle. Es la cultura que muchos tenemos. Y hay que decirlo, que somos cochinos y tiramos la basura en la calle. Ahí en vivo grababa que estaba como a dos metros el basurero y la gente tomaba un fresco y lo tiraba ahí. Entonces, una sociedad no se transforma por las calles bonitas, por la estructura, sino por el comportamiento que una sociedad tenga. Y vamos a seguir siendo un país subdesarrollado no por la economía, sino por la mentalidad. Y ahí viene el cambio. Ha venido Marcelo al país para asistir a la toma de posición el próximo 1 de junio. Sí. ¿Qué espera grabar? ¿Qué espera hacer Marcelo? Porque vimos... Y fue muy crítico. Me acuerdo que acá participó hace alguno, más de un mes, quizás cerca de dos meses, Emilio Corea dio unas declaraciones aquí que fueron bastante polémicas y retomadas en varios medios donde él decía, y ha sido un símil, que el Estadio Cujatlán, el Sector de Sol, va a parecerse a la toma de posesión. Él decía porque les iban a aventar de todo, les iban a gritar, incluso les podían aventar hasta orines, dijo él. Orines, exacto. Pero fíjate cómo es eso, porque en el fondo yo temo por lo que hago, no por lo que no hago. Y en el caso personal, Emilio Corea, él teme porque él sabe que ha hecho mal. Te voy a citar un ejemplo. Al FMLN o dirigentes del FMLN que tienen la bandera bien manchada de corrupción, alguien que diga que es funcionario del FMLN le van a decir ladrón, mañoso, corrupto. Pero si ven a esta funcionaria del FMLN de Nuevo Cucatlán, a Michelle Sol, le mando un saludo también a Michelle Sol, que este es el FMLN, alcaldesa del FMLN, y pones a otro alcalde del FMLN, yo te apuesto, o un diputado del FMLN, te apuesto a quien que van a buchear sería al diputado del FMLN y no a Michelle Sol, porque vuelvo a decírtelo. Y ella pudiera, puede andar en el centro de San Salvador y hasta fotos le piden. Pero, entonces, ¿por qué? No podemos decir entonces que es cuestión de que la gente solo se fija en la bandera y en los demás que han hecho. Es que cada quien califica sus actos. Y traigo lo de Emilio Corea, que cuando él dijo que parecía que le iban a tirar una bolsa de orines, era porque él sabe que ha actuado mal. Él sabe que ha jugado con la inteligencia y las personas. Cuando sube a veces unos tweets incoherentes. Es más, yo lo critico muchísimo, fíjate, porque, y ahí nos podemos mirar todo el nivel de conciencia de bichos y bichas que tenemos. ¿Saben por qué? En otros países, voy a hablar por Suecia, hay una forma de hacer política muy distinta, muy distinta. Es más que todo que se ofrece cultura. ¿Cómo llega Emilio Corea a la alcaldía? Ofreciendo CDs de 25 centavos de dólar. Así es como llega. Ahora, fíjate todavía esto. El tipo, creo que es doctor o algo así. Odontólogo. Odontólogo. No llega él dando consulta gratis de los dientes, regalando CDs y derantales con su nombre y llega ahí. Me asusto, ¿sabes por qué? Porque me pongo a pensar la gran cantidad de personas que se sienten representadas por él. Se sienten representadas por 25 centavos de dólar y un mix de reggaetón. Porque eso traía un mix navideño y reggaetón hace que él gane 4 mil dólares. Entonces, estamos jodidos en nuestra mentalidad cuando tenemos gente así o la otra regalando pasteles con su nombre, otros regalando escobas. Solo ahí te das cuenta cómo ellos nos venden menos porque ellos teniendo sus carreras, pudiendo ofrecer más, es que te ofrecen lo que ellos creen que el pueblo está acostumbrado a escobas, cepillos, a capiruchos. Que yo siempre voy y pienso que eso lo del capirucho era un mensaje subliminal que estaba diciendo porque cuando llegaba el partido de arena nos agarraban así. Entonces, es eso lo que yo me pongo a pensar realmente. Que nuestra mentalidad tiene que cambiar. No podemos estar tolerando diputados que durante tres años se echan un soldazo pero cuando andan las elecciones van y nunca nos ven y si nos ven se corren, nos ignoran, nos ven de menos y no te les puedes acercar porque hay un gran impresionante equipo de seguridad. Cuando yo estuve, cuando fui a transmitir lo de Carlos Calle me impresionó todos los diputados con una gran seguridad que tenía y era en el hotel donde estaba solo su clase alta y ahí tenían seguridad. Es decir, ante ellos mismos también se siente que pueden ser robados. Entonces, a mí realmente me molesta esta clase de diputados y personas que quieren ganarse al pueblo dando camisas. Deberían de regalar becas, deberían de regalar ellos mismos consultas. Emilio Corea, si es odontólogo, debió de haber dado consulta y ganarse la gente así pero regalando 25 centavos de dólar. Un CD de perreo intenso. Marcelo, la participación del pueblo el próximo día sábado, ¿cómo la ve? Y que sea un acto histórico que por primera vez también la población en general va a poder presenciar y estar presente ese día en una toma de posesión de un presidente. Bueno, eso a mí me parece un reconocimiento que el presidente Bukele hace porque no es un mal agradecido. Es más, yo también quiero agradecerle al presidente Bukele que nos tomó en cuenta como prensa y entonces también vamos a tener las credenciales. Ahí te voy a ver. ¿Le dieron las credenciales? Claro, tenemos credenciales para estar ahí y que somos un medio de comunicación de YouTube que muchos desvaloran, digámoslo, porque dicen sí, pero es que no tienes las instalaciones. Yo en Suecia transmito desde un metro cuadrado, ¿sabes? Un escritorio que me regaló un amigo que es de Checoslovaquia, él me lo regaló y un metro cuadrado en una esquinita de ahí transmito. Entonces, y él nos tomó en cuenta en eso el presidente, el vicepresidente Félix Olloa que también se ha comportado de gran altura. Entonces, me parece a mí que es la primera vez que un presidente toma en cuenta a la gente después de haber ganado las elecciones porque se toma en cuenta solo para ir a pedir el voto. Hacen después la gran celebración, pero ¿quiénes van? Va representado la ANEP y otros empresarios que yo no digo que no, sí, es que tienen que serlo, pero también debería y debió de haber estado siempre el pueblo porque son a ellos los que se deben y nos debemos. Entonces, lo que ha hecho ese acto para mí también es como una especie de reconciliación, ¿sabes? Es una especie de reconciliación que ha estado rota desde Sánchez Serén para atrás. ¿Y por qué lo digo? Si nosotros nos basamos en este contexto, hermanos salvadoreños, mire, el acto es más que solamente un acto de investidura, es un acto de reconciliación entre el pueblo y el Estado. Así es como hay que verlo. ¿Por qué? Porque anteriormente el FMLN, siendo el Estado, estuvo peleado con el pueblo. Si no hubieran ahora el desabastecimiento de medicinas, la Biblioteca Nacional inundándose, no tiene recursos. Creo que el director tuvo que hacer el llamado con un micrófono auxilio, bichos, vengan a rescatarme. Decime, ¿vos crees que no estamos peleados el pueblo y el Estado en este momento? Claro que sí. ¿Estuvimos peleados con Mauricio Funes? Claro que sí. Y con Arena y con todos los demás. Es que todas esas veces hemos estado en desarmonía y creo que hoy es la primera vez que un presidente le dice al pueblo que al final hay un libro interesante que se llama Todos Somos Uno. Y es eso. Es como que el Estado le está diciendo al pueblo hoy vamos a iniciar una nueva etapa en armonía, en donde ustedes están invitados. No vamos a estar peleados. Y yo creo que ese es el simbolismo de todos. La reconciliación por primera vez el primero de junio entre el pueblo y el Estado. Porque todo este tiempo hemos estado peleados con el Estado, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial. Y hoy va a haber una gran reconciliación entre el Ejecutivo y el pueblo. Al solo invitarnos, al solo estar ahí, estando un poco cerca, pero que todo el mundo lo puede ver con pantallas gigantes. Y en el 2021 el pueblo tiene que reconciliarse con la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones. Son las dos, creo yo, reconciliaciones y las dos armonizaciones que debemos entrar. No podemos estar peleados entre el poder Ejecutivo y el pueblo. No podemos estar así. Marcelo, algunos diputados, algunos analistas han sido muy críticos y dicen que es excesivo el gasto de un millón de dólares para la toma de posesión. Incluso algunos diputados no dieron sus votos. ¿Qué opina de ella? Excesivo fue el robo de Tony Saka. Excesivo también fue lo que se llevó Funes. Excesivo es el salario de Cifrido Reyes, más de 7 mil dólares. Excesivo es el sueldo que ganan los diputados y no hacen nada más que estorbo. Eso es excesivo. Excesivo es los viáticos que se ganan cuando se van a Japón, a Corea del Sur. Eso es excesivo. Excesivo es darle demasiado dinero para la gasolina cuando realmente su único transporte tendría que ser de la casa a la asamblea legislativa y la asamblea legislativa a la casa y después tendrían que ocupar sus propios carros. Eso me parece a mí que es excesivo. Excesivo es dar 50 mil dólares en semita como hacía Lorena Peña cuando era presidenta. Excesivo es 250 mil dólares en un eslogan, en un logotipo que el día de ayer nos dábamos cuenta que el FMLN gastó para no sé si qué banco era, no te recordás? Bueno. El BFA. El BFA. Eso es excesivo. 250 mil dólares. Gastarse en eso. Eso es lo que sale caro. Pero una toma de posesión donde los invitados no son ellos como objeto principal, sino el pueblo. A mí me parece a mí eso no estar en armonía. O sea, que no es caro si es para mí y mis amigos. Pero si el pueblo participa, eso es caro, ¿no? ¿Para qué? Me parece... Ahí te podés dar cuenta la desarmonización que está la mentalidad de ellos con la realidad del pueblo. Y a mí me parece bien. Es más, es que si estuviera en mi poder yo estuviera dado 5 millones y que le dieran semita y pan con café a todos los que existían ahí. ¿Cómo cree que los políticos ven a la población? Mira, si voy a ser sincero, los ven de menos. No puedo hablar por todos, pero la gran mayoría al pueblo lo vende menos. Es que si no hubieran iguales no anduvieran en grandes camiones totas. Si no hubieran iguales no anduvieran con tanta seguridad. Y pueden decir ustedes ah, pero mira los grandes dispositivos que ustedes tienen. Vamos a hacer una prueba y que se va a poder comprobar con el tiempo. María Chichilco. Bueno, que espero entrevistarla estos próximos días. María Chichilco va a ser una funcionaria de primer nivel. Y vamos a ver si ella va a andar con tanta seguridad a su alrededor. Yo te apuesto que no, como yo lo he visto. Puede que ande uno que otro. Y va a poder tener ese mismo contacto que pueda tener con la población. Entonces, me parece que están fuera de orden algunas declaraciones que dan en ese caso los políticos. ¿Cómo ve los nombramientos? Desde su canal ¿ha hecho alguna reflexión, algún análisis de los nombramientos? Hasta el momento van solo mujeres, muchas reconocidas por su trabajo, otras que van abriendo ese terreno en esto como funcionarios públicos. Mira, a mí me apareció la estrategia del presidente yo lo hago la lectura como Marcelo Ularín. Recuerdo que yo no soy representante de Nuevas Ideas ni nada de eso. Usted es youtuber. Yo soy un youtuber, exacto. Y yo digo mis críticas, también he criticado al presidente Bukele en algunas cosas que a mí no me han parecido y lo abro, pero ahí está la libertad. Fíjate esto, que a mí me parece magistral lo que hizo el presidente Bukele. Primero, él limpia su imagen. La imagen que le quisieron decir que él maltrataba a las mujeres y lo otro, le dijo a la gente no es así. Mira, yo le apuesto a las mujeres. Número uno. Número dos. Fíjate esta cuestión como es, porque anteriormente cuando iban mostrándose todos los ministros, los medios de comunicación, trogloditas, lo que hacían es que criticaban a todos los ministros. Pero el presidente Bukele blindó su gobierno con mujeres. Porque un medio de comunicación que critica a las mujeres es que se va a ver fatal y ellos se van a ver como misógenos. Entonces, esa estrategia a mí me ha parecido magistral. Primero, resaltar el valor de la mujer. Y segundo, es como el respeto que va a haber entre un gobierno y los medios de comunicación. Eso como punto número dos. Y el punto número tres, fíjate que yo creo que eso que el presidente Bukele ha nombrado a muchas mujeres debe elevarle la autoestima a todas las mujeres. Porque yo estuve viendo en una entrevista a la embajadora de la ONU. Mira, miren esa mentalidad, bichos, lo que les voy a decir. Fíjense cómo cambia la mentalidad. Viene la chava y hace un préstamo con su marido. Es lo que ella relata. Pero ¿Para qué creen que ocupo el préstamo? Para estudiar. Y aquí ocupan un préstamo ¿Para qué? Para sacar una televisión, para comprarse un parlante grande, casi tener una discoteca, para comprarte una ropa cara. Y ves la mentalidad, cómo ha cambiado realmente. Es que la cuestión tampoco no es solamente de estudiar, sino de cambiar tu conciencia. Yo estaba viéndolo eso y en mi interior dije, esta es una gran mujer. Hace un préstamo para educarse y hubiera sido otra mujer que con mis respetos tienen, pero muchas hacen un préstamo para operarse las tetas o cualquier otra cosa, comprarse ropa, maquillaje y ves ese grande ejemplo y esa grande diferencia. Entonces, ahí podemos ver cómo es que el presidente Bukele es mentira que solo iba a llevar a las cheradas. Porque primero se dijo, ah, va a poner solo a los amigos. Los amigos de Bukele nos van a gobernar y realmente no son los amigos de Bukele que están ahí. Son personas capaces porque yo estoy seguro que van a ver, hay amigos de Bukele, del presidente Bukele, que yo sé que son sus amigos y no van a estar en el gobierno. Entonces, no se trata de cheradas, se trata de la capacidad que demostraron antes. Gente como el expresidente Mauricio Funes que se encuentra en Nicaragua ha molestado en algún momento a personas como usted, Marcelo, como a Mónica Tager, como al analista también Roberto Cañas porque él decía, ah, los dejaron con los colochos hechos, ah, ustedes porque lo apoyaron desde su trinchera, desde sus redes y al final no les va a dar nada. ¿Qué opina de eso? Bueno, lo que pasa es que es la misma mentalidad pobre que tiene el presidente, el expresidente, le mando un saludo porque él también nos ve mucho en el canal, ahí a veces me dice, mandame un saludo, ve a Twitter, le mando un saludo de Nicaragua pero él es el principal troll del gobierno Bukele, pareciera que Bukele saca a quien es la primera ministra, no hombre, él hace una investigación ya como es periodista, ya sabe dónde ir a buscar y ya le saca todos los gallos. Fíjate eso que es muy interesante en todo esto porque él menciona que se han dejado con los colochos hechos a ciertas personas pero en el fondo él reflejaba con ese comentario a lo que estaban acostumbrados antes, a que si vos decís algo a favor es que significa que vos querés un puesto y cuando él hace ese comentario es porque él hizo eso, es porque él solo puso a personas allegadas a él o a personas que le brindaron el dinero a él que no eran capaces, eran incapaces pero en este caso, en el caso personal yo nunca he buscado un puesto ni era mi intención, yo porque me di cuenta al final de que la gente estaba cambiando su estado de conciencia y es que no hay de nada sirve tener los ojos si la mente no quiere ver y es tan terrible fíjense de que seamos tan inconscientes hermanos salvadoreños que tenga que venir alguien de afuera a decirnos que estamos mal y yo creo que es la primera vez que se da que el salvador y voy a hablar el título de salvador pero hablando por todos los 14 departamentos los que están la gente que está aquí adentro y los que están afuera que yo creo que es la primera vez que hacemos un acto de amor para con nosotros mismos porque nos hemos amado tanto en estas elecciones al votar por el presidente Bukele que no necesitábamos ya que alguien de afuera nos viniera a decir que estamos mal por primera vez nos dimos cuenta que estábamos jodidos y que arena no podíamos volver al pasado y que no podíamos seguir repitiendo gobierno del FMLN entonces creo que el primer acto de amor que hace el salvadoreño es ya no darle poder a sus opresores y brindarle la oportunidad a una tercera opción que eso era algo como un hito como algo un mito que podía llegar a realizarse fíjate que a mí me pareció mucho tanto esto lo voy a decir los que tienen mi edad lo comparo mucho nuevas ideas como en Dragon Ball Z que se escuchaba mucho de la historia de un super saiyajin legendario que iba a pasar pero que no había llegado eso así era el hito o un mito de la tercera fuerza política que siempre quiso incursionar lo intentó Tony Saka con unidad fracasó lo intentó Gana en su entonces y fracasó y ese tercer elemento surgió con nuevas ideas porque pues es así el presidente Bukele representaba a nuevas ideas y se volvió ser la tercera fuerza aquello que se creía que nunca iba a pasar pues pasó y eso fue gracias a que el salvadoreño ya no se dejó pegar más y recapacitó entonces eso me parece muy bien Marcelo vamos entrando ya a la recta final de este programa el reto es grande que va a asumir Nayib Bukele el compromiso que tiene es con todos los salvadoreños que están esperanzados en que las cosas cambien los principales problemas a los que usted considera e incluso sus seguidores en su canal de youtube y sus redes sociales le dicen o le externan que quisieran ver cambios cuando lleguen Nayib Bukele a la presidencia si 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 pero me dicen todos que quieren ver cambios positivos porque con el frente hay unos cambios pero para ellos y para la gente era negativa pero quiero aquí poner creo que hay una una palabra mucho mejor que un cambio una transformación si una transformación creo que eso es lo que tiene que ver y por eso es que la gente votó la gente no votó por un cambio por cambio votó por el FMLM pero esta vez fue por una transformación mucha gente tiene la esperanza en el presidente Bukele pero yo siempre le digo lo siguiente que está bien tener la esperanza en un líder si que él va a hacer la cosa pero aquí se trata que el gobierno somos todos el gobierno somos vos soy yo todos somos el gobierno y que si no entramos en armonía es que esta cosa no va a funcionar voy a citar el ejemplo del centro de San Salvador el presidente Bukele lo remodeló y su trabajo está hermoso y la parte del pueblo cuando entras ahí se ve todo tirado a la basura cosas dañadas y te das cuenta que ahí no hay armonía entre una mentalidad que quiere llegar al primer mundo versus sus habitantes que se niegan a cambiar su mentalidad tercermundista y cuesta decirlo pero hay que como que es eso se tenía que decir y se dijo de nada sirve aquí que el presidente Bukele quiera implantar el primer mundo pero si habemos muchos adores que nos aferramos a ser tercermundistas tenemos que soltar muchas cosas a los que estamos acostumbrados como botar la basura en la calle muchas personas ya lo hacen como una costumbre una cultura yo la voy a botar aquí es más ya ni lo piensa comen algo y lo botan hay que cambiar por lo menos eso recuerdo las playas que tú venías una gringa a darnos un mensaje y cuiden sus playas hombre tiene que venir gente de afuera a decirnos cochinos a nosotros porque nosotros no nos damos cuenta que somos así entonces la gente quiere ese cambio de mentalidad y lo puede hacer el primero de junio como lo dije es el fin y el comienzo de una era pero usted puede decidir como habitante de aquí de El Salvador y los que ven afuera es hacer borrón y cuenta nueva o seguir siendo parte de los mismos de siempre Marcelo se ha criticado al presidente electo Nayib Bukele porque faltan muy pocos días y todavía hay ministerios como seguridad hacienda economía turismo trabajo que son parte de las principales exigencias o son dependencias que pues tienen bastante trabajo por parte de la población y les exigen cambios y mejoras y no han sido nombrados hasta esta fecha que opina de esto y las decisiones que está tomando bueno fíjate a mí me parece muy bien lo que está haciendo y muchos lo pueden criticar pero es que esta cuestión así es haga cosas buenas lo critican si hace cosas malas lo critican es que eso es la vida diaria como vos haces algo te van a criticar no lo hace es que te van a criticar aquí eso es cosa de pan de caería es como que ya está eso en la naturaleza humana porque no se puede agradar a todos en el caso de los nombramientos que si se tarda o no yo no creo que el presidente Bukele a última hora es que se le ocurra tener a todas las personas yo creo que él ya los tiene pero qué es lo que él está haciendo fíjate al nombrarlos uno a uno te da toda la oportunidad de escanear quiénes son cuál es su procedencia cuál es su currículo su experiencia porque si lo da todo de un solo yo creo que no le da abasto a toda la prensa a escudriñarlo pero esta vez cuando entrega uno por uno me parece que a todos nos da la oportunidad de saber quiénes son ahora las nuevas carteras de estado yo creo que la va a hacer después del primero de junio se va a venir toda esa pero yo tengo entendido que ya los tiene todos todos ya lo tiene el fríamente calculado que no es algo que se está sacando de la manga y ahí es donde hace historia porque yo veo este gobierno que está dando la señal en donde no vamos a hacer lo mismo de siempre estamos marcando esa diferencia y es lo que critican es porque no estamos acostumbrados a eso y yo creo que eso ha sido lo peor que le ha pasado al Salvador acostumbrarse a la corrupción acostumbrarse a que un diputado se dé grandes lujos por encima del salario que él gana a que los ministros luego entren ganando cuatro mil pero vivan como si ganaran veinte mil dólares como nos acostumbramos a eso y cuando viene alguien que nos dice es que eso no va a pasar y para eso no estamos acostumbrados salen personas diciendo es que no está actuando en armonía yo recuerdo que el diputado Parker del PDC dijo en sus declaraciones creo que fue en el programa ayer de de Arenacho Castillo salía diciendo que no estaban en armonía que el presidente Bukele no estaba en armonía que lo habían bloqueado dijo el que lo habían bloqueado o sea el que no está en armonía con el pueblo son ellos no el presidente el presidente no tiene por qué estar tolerando a gente incompetente que sólo velan por sus patrocinadores los que están en desarmonía son ellos y prueba de eso lo vas a ver en el 2021 prueba de eso lo vas a ver en que las personas peores evaluadas son la asamblea legislativa ellos son los peores evaluados ¿por qué? porque están en desarmonía con la realidad que bueno ahí lo tenemos en pantalla Nayib Bukele me bloqueó en Twitter imagínate o sea es tan importante que te bloquee o no en Twitter para mí me parece una verdadera payasada que por eso diga no es que a mí no me gusta es porque me bloqueó en Twitter ahí te das cuenta cómo es cuando te quedas sin argumentos entonces sacas tonteras como esta es muy muy triste todavía que haya gente que se sienta representado por gente como él como Rodolfo Parker por eso digo que en el 2021 deben haber ya conciencias despiertas que estén gobernando Nayib Bukele entre sus primeras propuestas que tiene previsto llevar a la asamblea legislativa se encuentra la creación de una podríamos decir la CCS o también se puede decir que una misión internacional contra la impunidad temas de seguridad también él ha dicho que van a ser temas primordiales que va a llegar qué pasa con estos diputados que por ejemplo no den sus votos a la CCS y si hacemos cuenta Ghana tiene 10 votos el CD1 el diputado independiente 1 arena tal vez unos 6 7 votos de diputados que apoyen no se llega a los 43 mira fíjate que lo que yo veo ahí que es miedo vos te acordás que los principales que promovieron esto hace un par de años era arena hasta daban su firma que trae una CCS cuando dijeron sí pero vamos a perseguir también a su financiista entonces ya no y ya nunca se habló más del tema el que va a ser el encargado de las CCS hasta donde tengo entendido es el vicepresidente Félix Ulloa es que traer las CCS aquí es la forma diplomática de decir el presidente Bukele van a devolver lo robado cuando la gente ha escuchado eso dice ahora ya se le olvidó el presidente Bukele que devuelvan lo robado no es que decir que va a traer las CCS es la forma de decirles van a devolver lo robado van a devolver lo robado funcionarios fíjate van a devolver lo robado es que tiene que debería de nacer por ellos yo creo fíjate que en el fondo que se le dé y puede que muchos no compartan esto conmigo pero suponete que se le tiene que dar una pena de cárcel de 20 años por corrupción pero que si devuelven hasta el último centavo se le dé 10 años porque de nada no sirve o de muy poco que le demos 20 o 30 años y no devuelvan nada muchos van a querer mejor ir a la cárcel y salir con billete podemos ver el caso de Tony Saka se le ha dicho que devuelva tantos millones y nos los ha devuelto entonces te preguntas ¿no vale realmente que esté 50 años una persona pero no va a devolver lo robado? yo creo que ese tipo de cosas debería de haber un tipo de mecanismo para que estas personas devuelvan lo robado y por lo menos se le dé la mitad de lo que se le hubiera dado si se le da 50 años bueno 25 años y devolver lo robado y que lo devuelvan pero debería de ellos nacer el darlo debería decir no mira yo me arrepiento yo esto es lo que sustraje bueno ahí está y dígame cuánto para que se eviten lo vergonzoso que es que vaya la policía a traerlos como por ejemplo los señores Wright financistas del partido arena que se les acusa de los millones de dólares y que te das cuenta que son personas enfermas porque mira gente que es millonaria que tiene dinero y robar está bien yo no justifico pero se le pasa al pobre que no tiene para comer y que robe una libra de carne o una leche para sus hijos bien pero aquel que tiene y todavía roba si me parece que ya es algo imperdonable ese tipo de cosas bueno bueno marcelo ya tenemos 50 minutos se ha pasado muy rápido el tiempo de verdad un placer que haya estado con nosotros antes de irnos un llamado un mensaje también que le pueda enviar a la población primero con su trabajo y también usted quería hacer un anuncio algo anotadita bueno antes que todo los invito a todos a que puedan asistir a una conferencia que daré es la segunda que daré en San Salvador el próximo 2 de junio y pueden llamar al número 7277-1686 es la segunda que yo doy que en la mañana será de extraterrestres que es donde yo me he especializado casi ya por 20 años y la segunda será sobre la política en donde habremos vamos a hacer esa sinergia en donde tenemos que ponernos ya a trabajar nuestras ideas y materializarlas así que bueno ahí lo tienen también en pantalla esas van a ser allá en México pero bueno también si nos están viendo los hermanos o salvadoreños que viven allá es una gira que también tengo allá en México y después en Estados Unidos y para ir terminando quiero decirles a todos realmente que que no podemos volver al pasado se lo voy a decir con este con este dicho que el inteligente sabe donde ir y el sabio donde nunca volver y no podemos volver a los gobiernos de arena y del FMLN y que en este 2021 yo le invito a usted a que vote diferente a esos dos partidos no le voy a decir ni que vote por el CD ni por nuevas ideas no pero vote de una forma distinta esa es una forma de dejar al pasado esto es como como aquel caso de las mujeres maltratadas que el hombre les pega y les dice no me disculpa me voy a cambiar y están volviendo y se vuelve un círculo vicioso hoy podemos cortar ese círculo vicioso pero también vamos a poder ya nunca volver a esos lugares en donde básicamente abusaron de la nobleza del pueblo salvadoreño así que esa es la invitación y que recojan la basura puede ser una cosa muy mínima pero va a ser grandes cambios y nos va a ayudar en el turismo yo me he dado cuenta voy caminando y yo me siento bien estando en el país pero como yo veo otras cosas en Europa y cuando veo basura así también me indigna ese tipo de cosas un llamado que le pueda hacer a la población para que asista el próximo 1 de junio y si lo ven también que lo saluden y va a estar grabando verdad claro vamos a estar ahí gracias a todos los amigos de la nueva revolución que me los he encontrado y uno me da un café chocolate uno estaba ahí comiendo pupusa y me dijo mira Larín estás ahí yo creo que tenés hambre y partió su pupusa y me dio la mitad y ahí yo me la comí así que gracias a todos los que nos ven en la nueva revolución y pueden suscribirse al canal también de la nueva revolución para estar ahí informados y agradecer especialmente también a diario la página porque muchos programas me sirven de fuente que siempre están ahí actualizando las noticias cada dos horas o tres horas que me parece que es el periódico como yo lo he dicho que es el que mejor informa el llamado para que existan el 1 de junio la población el 1 de junio también asista desde temprano yo creo que hasta me voy a quedar a dormir ahí fíjate porque mucha gente va a estar ahí así que el 1 de junio asista porque usted es el principal invitado gracias Marcelo lo esperamos cuando regrese al país en próximas ocasiones aquí sabe que tienen las puertas abiertas excelente excelente bueno muchísimas gracias gracias a ustedes también amigos que han estado en sintonía de su programa La Mesa gracias por haber estado pendiente han sido 507 comentarios de verdad le pido a Marcelo que los pueda revisar cuando termine el programa y también si puede contestarles alguno o en su canal de YouTube pueda contestarle gracias a los salvadoreños en el exterior también por siempre estar pendiente de este programa soy Alexis Juárez y los invito a que el día de mañana nos acompañen siempre a las 12 del mediodía en su programa La Mesa nos vemos el día de mañana síguenos en Twitter arroba guión bajo Orbita FM en Facebook como Orbita FM llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22 la radio que se ve